Oye, pero aparte, tú no te llamas Manuel Landeta, tu verdadero nombre es José Manuel Goenaga Hassan. Sí. O sea, ¿y de dónde sacas Manuel Landeta? El Landeta era el segundo apellido de mi padre. Ajá. Y bueno, José Manuel era como de telenovela, entonces yo no sabía, yo siempre viví y compartí con una tía que tenía una verruga aquí en la nariz y yo la veía como bruja. Ajá. Y siempre estaba los domingos en casa del abuelo, del padre de mi padre, y resultó que fue, al paso del tiempo me entero que fue la primera mujer directora de cine que era Matilde Landeta. Ok. Y entonces mi tía Matilde me dijo, a ver, quítate de broncas, quítate José, déjate Manuel, quítate el Goenaga Hassan y ponte el Landeta, que es apellido que te corresponde también porque es el segundo de tu padre, y quédate como Manuel Landeta. Y entonces ella me bautizó con ese nombre artístico y con ese nombre me conoce, pues, un poco de gente. Sí, mi padre, mi padre nació en Francia y llegó aquí a México a principios del siglo XX. Creció en el pueblo de Miscuac, que en aquel entonces, pues, era muy distante una colonia de otra, no eran como tales, era el pueblo de Miscuac, el pueblo de San Ángel, el de Tlalpan, el de Coyoacán. Y llegaron y se quedaron ahí en Miscuac. Mi abuelo venía representando algunas marcas de vinos y al paso de los años, mi abuelo le dice a mi padre, porque tuvo tres hijos, el mayor, uno de ellos murió y quedaban dos, mi padre y mi tío Lorenzo. Y les ofrece quedarse con la representación de vinos y ninguno de los dos quiso. Y mi papá dijo, no, yo me voy a dedicar al negocio de la leche. Y pues sí, soy el hijo del lechero. Pero llega un momento en la vida de mi padre, mi padre era muy crédulo y era una persona muy bondadosa y la gente abusaba mucho de él. Entonces, como tenía dinero, todo el mundo le pedía la firma de aval y todo el mundo le quedaba de ver hasta que llegó alguien que le dio la puntilla y lo dejó en la calle. Entonces, de... ¿De quién fue, sabes? Sí, pero ya murió. Ya murió, entonces, era un agente X, ¿no? Entonces, yo dije, nunca, jamás en la vida le voy a firmar de aval ni a mis hijos. ¿Nunca le has firmado a nadie? A nadie, a nadie, a nadie. Puedo hacer muchas cosas, puedo regalarte dinero si lo tengo, pero firmarte de aval, jamás te voy a firmar de aval. ¿Por qué? ¿Qué edad tenías tú cuando a tu papá lo dejaron en la calle? Debo haber tenido unos 14 años, 13 años. O sea, ¿te acuerdas perfectamente? Sí, me acuerdo perfectamente. Además, mi padre era un agente que no se doblegaba tampoco ante ninguna circunstancia. Él era productor de leche y en determinado momento, en aquel sexenio, viene una marca lechera que juntaba de todos los productores y era de un político. Y mi padre no se alineó y a mí me tocó ver en repetidas ocasiones ver las pipas llenas de leche, ver cómo las vaciaban en la coladera del drenaje. Y bueno, eso tampoco ayudó mucho. Mi padre, te digo, era un agente que siempre me dijo, la palabra de honor es lo que vale, no la firma. Y eso... Yo estoy de acuerdo y eso debería de ser un acuerdo de caballeros. Así es. Desafortunadamente, papelito habla, Manolo. Así es, así es, pero mi padre no lo entendía así. Mi padre creía en la amistad y al paso de los años se dio cuenta de que los amigos eran amigos, solamente cuando había dinero. Mira, yo tuve la fortuna o el infortunio de saber que, desde que tengo memoria, yo quería ser actor. Yo no tenía nexos con ningún actor, no sabía más que lo que veían en televisión o en el cine. Y alguna vez en el teatro, que me sorprendió, me impactó de tal manera que yo siempre quise ser actor de teatro. ¿Con qué obra recuerdas? Fue algún infantil, algo muy pequeño. Y bueno, ver las películas en blanco y negro con Sara García, Pardavé, Infante, Luis Aguilar, el abuelo. Para mí era un mundo maravilloso ver a gente que interpretaba personajes. Entonces, de niño escribía obras y las representaba en las escaleras de la casa. cuando mis papás tenían invitados y se tenían que reventar al niño haciendo su obra de teatro. Y el niño, José Manuel, ahora viene con su obrita de teatro. No, 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 José Manuel, ya vete a la cama, por favor. Ya sabrás. El caso es que la cosa se pone, pasan los años y se empieza a poner serio. Empiezo a querer incursionar en el teatro y ellos eran totalmente reacios a esa situación. No. No, era un no rotundo. Y yo era menor de edad, no podía imponerme. Y sí, a lo mejor sí, pero eran los sesentas, ¿no? Y entonces me acataba, pero me iba a escondidas con gente de actores que me daban clases, que me daban tips. Y de repente, por ahí de 1974, 75, yo no tenía dinero y no me acuerdo cómo fue que me invitan a ser modelo en una revista erótica y digo, pues, ¿cuánto pagan? ¿Erótica? Sí, 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 sí. ¿Cuánto pagan? Pues pagaban poco, pero pues algo era algo. Y entonces voy, hago mis desnudos ahí en la revista esta. ¿Qué edad tenías tú? Estaba chavo, estaba jovencito, sí les podía haber caído la tira. ¿Como de qué edad, Manolo? Debo haber tenido 16 años. O sea, eras menor de edad. Sí, lo que pasa es que, pues, yo siempre me vi grande, ¿no? Entonces... ¿Tenías pelo? Sí, tenía pelo y además lo traía chino. Ajá. Me había hecho, este, permanente. Claro. Entonces traía el pelo chino y todo el rollo. Y ya hago eso. Y te escueraste. Sí, sí, con una mujer espectacular, espectacular. Oye, a ver, defíneme foto erótica y diferencia a pornográfica. No, no se veía los genitales, pero nos veíamos ella y yo. No recuerdo si a ella se le veían los senos. En aquel entonces, yo me acuerdo que yo veía, bueno, un poquito antes, unos cuantos años, antes veía a Yolanda Liebana en la revista, así, no, ella decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y bueno, esta mujer tenía con qué enseñarte una cara divina y, bueno... La cara. Pasa, ¿A poco te acuerdas de la cara, Landeta? Díese honesto. No, me acuerdo muy bien de todo lo demás. ¿Y dónde salió esa revista? ¿Se vendía en la calle? Claro, la editorial estaba en José María Rico y San Francisco. ¿Y tus papás la vieron? Ahí cobré. ¿Sabes qué? Que yo creo que sí, pero creo que les dio tal shock y tal pudor que nunca mencionaron el tema, jamás lo mencionaron. Ni me agredieron, simplemente no se tocó el tema. Pero de ahí el director de la sesión fotográfica me llama un día y me dice, te invito a hacer teatro. ¿Quieres? Y yo dije, pero si, de eso pido mi limosna. Y me dice, ve al teatro Xola tal día. Llego, entro y me quedo impresionado. A la primera persona que vi entrando fue a Susana Alexander. Y digo, wow. No más, no más. Y volteo para otro lado Héctor Bonilla y para el otro lado Ophelia Guilmán y luego me presentan. ¿Es en serio? Con él. Qué regalo, ¿no? Qué regalo para el que quería ser actor. Y yo concluyo, cuando tienes en la mente bien firme lo que quieres, llega a suceder de una u otra manera. Después es responsabilidad tuya. Seguir es responsabilidad tuya. ¿Qué obra era, Manu? Electra. Electra lo interpretaba Susana y yo era la pareja de Ophelia Guilmán. Y ahorita te platico de qué manera. Yo era egisto. Y bueno, me presentan con José Solé. Uf, el maestro José Solé. Bueno, imagínate, yo a José Solé no lo conocía ni lo reconocía. Los granos directores del teatro de la historia de este país. Hombre, hombre, este, y bueno, yo estaba atónito, sumamente introvertido ante las personalidades que tenía enfrente de mí. Me ve José Solé y dice, no, no se va de comparsa, él va a ser egisto. Y yo dije, ay, yo voy a ser egisto. No, la sombra de egisto. La sombra de egisto. Y el último crédito era José Manuel Goenaga de este tamaño, así, pero era la sombra de egisto. Salía en el prólogo acompañando a Ofelia Guilmán. A Doña Ofelia Guilmán, o sea, pedazo de actriz. Mi madre artística. Ahorita te platico cómo fue la historia con ella. Y este, entraba yo en penumbra, me hacía a un lado de clitemestra, agarraba una lanza y mataba a Agamemnon. Entonces, eso era todo lo que yo tenía que hacer. ¿Y cuántas representaciones te aventaste? No me acuerdo, pero era, los teatros del Seguro Social siempre tuvieron la limitante de hacer 100 representaciones. No sé si hicimos, sí hicimos 100. Tengo la placa de Electra, pero no recuerdo si tengo dos. Fue un regalo para mi vida para comenzar con ellos. Y bueno, el reto siempre fue, así sea el personaje más pequeño, lo tengo que hacer impecable. ¿Y te fueron a ver tus jefes? Sí, sí, al principio no sabían. Yo estrené y ellos no fueron porque no les dije. Querido Manuel, ¿y en qué parte de tu vida el baile llega? Porque estudiaste ballet, ¿es correcto? Correcto, en 1978. ¿En dónde? Estaba trabajando en... Era coro en una opereta en el desaparecido teatro cine Chapultepec, en donde, bueno, ahí se me hizo otro regalo de vida, trabajar al lado de Giuseppe Di Stéfano, que era mi ídolo en el mundo de la ópera. Y también era ídolo de Pavarotti. Entonces, era así como otro regalo más que me dio la vida. Pero me entró la inquietud de aprender a bailar, ya los... tendría 20 años, y descubro, ese es un minuto en mi vida... que cambió que cambió mi destino. Todo era por complementarme y cuando hago mi primera clase, me empiezo a sentir con una plenitud, empiezo a sentir que había sido una flor que le faltaba agua y me clavo, abandono la actuación, abandono el canto y me dedico de tiempo completo, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, a entrenarme como bailarín de ballet clásico. Ya estaba muy grande, más sin embargo, yo descubro y la gente que me veía haciendo las clases y viendo las facultades que tenían, se sorprendían de dos cosas que yo tenía, que giraba naturalmente muchísimo. y la otra que brincaba como resorte. ¿Llegas a ser bueno? Sí, sí, llegué a ser bueno al nivel en el que yo estaba. Podía haber sido un buen coro, pero solista me faltaba mucho tiempo. Pero de repente me lastimo la espalda y tengo que hacer un bache en mi proceso. ¿Y cómo te lastimas? En una cargada que había hecho cientos de veces, cientos de veces. me invitan a una gala de ballet. Ahí es donde también cambio el nombre. Y entonces tenía varias intervenciones y en el programa aparecía el autor de la música, el coreógrafo, los intérpretes. Bueno, todas las participaciones. Apareció un José Manuel Benaga, hubo Nuga, todos eran, pero ni uno era Govenaga. Y entonces dije... ¿Pueden cambiar el apellido? Sí, 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 cambiaban, pero nunca le atinaron. Y entonces, platicando con mi tía Matilde, me dijo, quítate eso y ponte la andeta. Ahí cambió el nombre. Y ahí cambia mi vida de manera importante. Mis padres que no querían tener un artista en la familia, de repente les sale con que ahora voy a ser bailarín de ballet. No, no, bueno, a tu jefe le ha dado el patatus. Bueno, ya le había dado antes porque antes quería ser sacerdote. A ver, Landeta, vamos de sorpresa en sorpresa contigo. ¿Habías querido ser cura antes? Sí. ¿Y por qué o qué? Pues porque yo estaba educado en una escuela de hermanos maristas. ¿En el México? No, en el colegio latino mexicano que después desapareció. Estaba en la del Valle. El asunto es que éramos puros puros güeyes, ¿no? Entonces, yo no conocía a las chavas más que las que vivían en mi cuadra, mi hermana, eran como mis hermanas, ¿no? ¿Y a qué edad quiste ser sacerdote? No, pues estaba yo chavito y yo me iba a ir de seminarista. A los 10, 11 años yo andaba... A los 10 años llegó el padre, creo que se apellidaba Islas, y les dijo, oigan, su hijo está expresando el deseo de irse a un seminario para después aplicar para cura, para sacerdote. Hasta mi jefe dijo... Otro patatús. No, no, no. Y entonces, ¿qué crees? O sea, que los hijos tranquilos también dan problemas. Me metieron en una escuela mixta, se acabaron las ganas. Claro. No, bueno, pues nada más tanto. Deber se antoja. No, por Dios, nada más patía tantito la jaula y órale. Total que... Estamos en el valeto. En el valeto, en el valeto. Y entonces llega mi jefe y me dice, eso es para maricones. Y pues yo siempre he sido un poco resuelto rápido a violentarme. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces le empiezo a decir, ¿cómo te atreves a decirme esto? Soy tu hijo, me conoces desde que nací, que puedas dudar de mi sexualidad. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Es más, en alguna época de mi vida yo cuestioné si no sería homosexual porque yo siempre defendía a los homosexuales de mis cuates. O sea, ¿pensaste que a lo mejor eras gay? Sí, pero no porque me gustaran... No, no, pero sí, pero pensaste o qué? Sí. ¿O qué? Sí, 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 sí lo llegué a pensar porque mis cuates eran matalocas. Yo les decía, ¿pero qué les pasa, güey? Es gente, son personas. Claro. Te agreden de alguna manera, no, que si me da y ya sabrás. El asunto es de que... Tiene una homofobia espantosa. Me aviento, sí, discuto con mi padre y le digo, es más, ¿sabes qué? Ni qué hablar. Si tú piensas eso, aquí se acabó y agarré mis cosas y me fui. Me fui a vivir a casa de una compañera actriz y este... ¿Qué edad tendrías? ¿Dónde está? Ah, pues... ¿20 años? 21. No, 20. Fue cuando recién arranco en el ballet, 20 años. Pero yo ya trabajaba con Ofelia Guilmán, ya andaba en la compañía de ella haciendo recitales de poesía y entonces, entre que hacía eso, pero mi mente estaba clavado en el rollo del ballet. Y total que llego a vivir ahí, pasa año y medio y estaba... A ver, o sea, le dijiste, oye, me estoy saliendo de casa de mis jefes, ¿puedo ir a pasar la noche a tu casa y te aventaste año y medio? Bueno, no, pero no pasé la noche. O sea, bueno, vengo a... No, no, pero pues ahí nos poníamos la mano. Ah, bueno, menos mal, porque dije, está bien el encaje, pero no tan ancho. No, 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 ¿y con quién crees? Y en esa casa vivían Arturo Alegro y Juan Claudio Báez y armaban unas fiestas y yo todo el día hacía ballet y en las noches llegaban y prendían la música a todo lo que daba y hacían la fiesta hasta las 4 o 5 de la mañana y ellos decían, no sean malvados, tengo que ir a bailar. El asunto es de que me salgo de casa de mis padres y año y medio después aproximadamente en el salón de clases llegan tres compañeras y me dicen, ¿ahí está tu papá? ¿Estaba tu papá ahí? Mi papá fue al lugar donde yo estudiaba ballet y ya era parte de la compañía. ¿Y qué pasó, Manuel? ¿Llegó tu papá y...? Bueno, cuando me dijeron eso, la verdad es que me emocionó muchísimo saber que estaba ahí, que me había ido a buscar, pero con el antecedente de que eso es de maricones y todo eso, entonces yo decía, pero es que quiero llegar y abrazarlo, ¿no? Hablando de los abrazos, mira, ese es un abrazo que me quedé debiendo. ¿No lo hiciste? No, no. ¿Duele ahorita la andeta? Uf, sí. ¿Te hubiera gustado llegar y decirle, ¿cómo le decías, papá? Pa. Pa. Sí. Aquí estoy, pa. Le hubiera dado un beso. Sí, claro. Yo lo quería abrazar, lo quería besar, pero quería que él se diera cuenta que yo era un macho, ¿no? Entonces llegué, le extendí la mano, le dije, ¿cómo estás, pa? Y pasan los días a los años y dices, ¿qué bruto puede llegar a ser uno? ¿Cómo puedes llegar a reprimir tus emociones? De acuerdo. Y más, con la gente con la que debes tener toda la confianza de hacerlo, ¿no? Este... Y bueno, fue el reencuentro, ya ahí nos volvimos a reunir. La verdad es que yo la pasaba muy mal porque trabajaba poco, ganaba poco dinero, entonces era una época muy difícil, fue una época muy complicada y eventualmente regresé a vivir a casa de ellos. ¿Cómo conoces a Angelina? Ah, eso. Con quien llevas... ¿Cuánto llevas casado? 35 años. ¿35 años? Es la única esposa que has tenido. Sí, 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 sí. Y con ella... Y se tragó la llave, la desgraciada. Yo espero que con ella se mueran. No me queda ninguna duda de que estamos para el resto de la vida. Gracias. 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 ¿Te costó trabajo? No, porque nunca le había dicho nada hasta ese día y yo dije, bueno, las coincidencias tienen que ser por algo. Si me la acabo de encontrar hoy es porque ahorita es el momento. Oye, pero no es coincidencia, es una diocidencia, ¿no? Pues sí, sí, porque además hicimos click muy rápido, muy, muy rápido. Yo creo que habíamos hecho click desde antes. Yo con ella ya. Ella no sé qué tanto, pero estaba muy influenciada por sus amigas. Le decían, te conviene el güey y ese te conviene. No sabían lo que decían. El güerito de ese te conviene. ¿Recuerdas la fecha de tu matrimonio holandeta? Claro, es el día de mi cumpleaños. Me cansé el día de mi cumpleaños para que cuando tú me preguntaras te dijera, es el 5 de octubre. Para que veas, para no regarla. El 5 de octubre de 85, recién saliditos del sismo del 85. Se me acabó la chamba y empezamos de nada. Nos fuimos a Bándaro de viaje de bodas y mucho tiempo después fue cuando hicimos un viaje de luna de miel. Yo creo que ese es el momento en que realmente la vida te dice, eh, 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 ya no puedes estar jugando, ya no puedes titubear, tienes que ir a todo, no puedes, no puedes equivocarte y ahí, ahí... Por todas las canicas. Sí, pero ahí también es un arma de doble filo, ¿no? El, este rollo obsesivo, compulsivo que tengo yo y pánico escénico me hizo desatinar muchas veces por la necesidad de sacar adelante a la familia. y bueno, este, se suman a ello... ¿En qué les atinaste? ¿Qué hiciste? Mis trabajos no, no eran del todo este, convincentes o por lo menos si yo tuviera que calificar muchos de ellos yo no los, no los calificaría bien, no los califico bien. Dos hijos, yo creo que uno lo que quiere con sus hijos siempre es que sean felices, hagan lo que hagan, pero tus dos hijos, pues tú los llevaste de la mano, los encaminaste a que fueran actores. A Imanol sí, a Jordi no. Jordi debutó cuando estaba chiquitito, ¿no? Sí, igual Imanol, pero Imanol, en base a mi experiencia de lo que había sucedido después de la primera vez que yo me enfrenté al público en un escenario teatral, este, Imanol tenía ganas de hacer pipí y estaba chiquito y decía, tengo ganas de hacer pipí, y decía, ven con la señorita y dile dónde está el baño. No, ya se me quitaron las ganas. Era muy tímido, introvertido. Muy retraído. Muy retraído. Y entonces, platicando con Angelina, decidimos que necesitaba tener seguridad en sí mismo. Y entonces, entró al taller de Plaza Sésamo. y en el taller de Plaza Sésamo descubrimos que el malvado muchacho era súper coordinado, era súper profesional. Imanol. Y súper, y cantaba muy bien. Entonces, de ahí, este, pero eso fue el por qué incursionó en la actuación. De ahí le echaron el ojo y de ahí empezó a salir a trabajar a muchas cosas y empezó a jalar durísimo. Hoy por hoy, el nombre de Imanol está en la mente de muchísima gente. De muchísima gente. ¿Por qué se retiró? Y Imanol un día, este, me dijo, me separó enfrente del espejo y me dijo, ¿qué ves, pa? Y yo dije, como, ¿para dónde vas? ¿No? Este, ¿qué ves de mí? ¿Qué ves de mí? Pues, no sé, Imanol, un chavo joven, chaparrito, me dice, y pelón. ¿Y? Me dice, yo quiero seguir siendo de los protagónicos y así no la voy a hacer. Este, y yo he visto cómo ha sido tu vida difícil profesionalmente por ser pelón y yo no quiero vivir lo mismo. Ahora, tú te puedes generar tu trabajo, pero siempre estás arriesgando el patrimonio y el sustento de la familia porque esa es la verdad. Aprestando al teatro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, los productores arriesgan muchísimo, pueden ganar muchísimo, pero el teatro es un medio complicado, es de alto riesgo. Un actor como Landeta que ha sido protagonista, que ha hecho teatro, que es de extracción teatral y demás, quitándose la ropa y encuerándose. Eso es lo que me preguntaban cuando acepté hacer solo para mujeres. Todo fue por una confusión. Finalmente, yo me senté con la familia, estaba Angelina y Manol, Jordi, y les dije, a ver, me están invitando a Solo para Mujeres. Es un espectáculo muy escandaloso. y Angelina me dijo algo, mira, Manolo, tienes 30 años trabajando, no pueden decir que es lo único que sabes hacer. Hazlo, es trabajo, el trabajo dignifica, mientras no mates ni afectes a otros. Jordi dijo, Jordi, la personalidad de Jordi es jefe, un friego de viejas. Ya sabrás. Jordi. Y Manol hizo un comentario que fue muy objetivo. Dijo, papá, tú eres un agente muy normal para este medio, eres muy convencional y este es un escándalo limpio. No estás en drogas, no estás en p***as, este, es un escándalo que te va a mover el nombre, dicho y hecho. No paraban las entrevistas, todos los días eran entrevistas, 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 me hablaban de un lugar, me hablaban de otro y había gente que me decía, no, no es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que no es cierto? Porque me habían visto haciendo teatro clásico o teatro formal y de repente cuirándome. ¿Te estabas haciendo cats? Sí, bueno, este, había, ya había trabajado en cats y para ese entonces yo estaba trabajando en rubí y yo estaba medio chobi porque llevaba tres años de golfo y no hacer nada de estar comiendo y chupando y este, y cuando me, cuando digo que sí a solo para mujeres, pues me tuve que aplicar con la alimentación y me tuve que poner en forma y te voy a decir una cosa, me puedo arrepentir, me puede haber arrepentido de muchas cosas, pero de hacer solo para mujeres, jamás. El ver y cómo disfruta, cómo goza el sexo femenino en cuanto se sienten libres es algo insólito. El, el convertirte en lo que ellas son regularmente para nosotros que son la provocación, convertirte tú en la provocación y ver cómo reaccionan ellas, bueno, pues era una inyección al ego. ¿Cuántas representaciones hiciste ahí? Híjole, no sé, porque ahí sí no festejamos, pero cada vez que subíamos al escenario, el primer día, ese día cuando estrenamos en el Teatro Metropolitan tan solo para mujeres, me di cuenta de lo que era un grito al unísono y estruendoso. A la hora que volteamos y nos ven de frente y viene el alarido de las mujeres, no se oyó la música, no se oía y sentí en el pecho un golpe, ¡pum! ¿Qué? Pero, pero, pero me aventó, pero me aventó para atrás y empezaron a rodárseme las lágrimas. Una cosa espeluznante, espeluznante y, 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 y báilale y así se me escurrían las lágrimas porque los, los gritos seguían y seguían y seguían. La música tuvieron que subirle todavía más. Aquello era una locura y sentirte como Superman es algo que no... ¿Sentirte deseado? Sí, por supuesto, por supuesto. Me decían sex symbol, este, y ahí el reto era, arriba del escenario eso tenías que ser, tenías que ser Superman, tenías que ser un bombero, tenías que ser un policía, ¿no? Este, a la hora de salir te tenías que quitar el personaje de Superman porque si te la creías te ibas a ir al... Al carajo, claro. Ese era el gran reto. Y llegando a la casa que te mande tu mujer por un kilo de tortillas pues estaba cañón, ¿no? Sí. O sea, hace una hora me estaban gritando cinco mil chavas y ahorita tú quieres que vaya por un kilo de tortillas. La mayoría de las veces no llegaba a mi casa. Andaba de gira, hombre. Andaba de gira. Oye, Landeta, ¿y cuál era el paso el más efectivo acá para...? No, había un número que se llamaba Cream con música de Prince en donde subía una chica del público, se sentaban en la silla y éramos dos que le bailábamos, le íbamos dando la vuelta y yo era muy fuerte, yo hacía cosas muy fuertes. ¿Cómo que, Manolo? A mí me tocaba ponerle crema chantilly en las manos y entonces a todos les untaban la crema chantilly en el pecho y yo dije, pues sí, que me lo unten en el pecho, pero yo me la acostaba, ella estaba de perfil, entonces yo me acostaba y le agarraba las manos y se las pasaba así y se las pasaba por mis piernas y después me quitaba crema y se lo metía en la boca. No, 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 hubo una vez en una presentación que una chica, mi compañero Lalo Rodríguez se distrajo, el chiste de que fuéramos dos es que había que agarrarles las manos porque le salían tentáculos por todas partes y de repente que agarra por ahí y ¡ay, güey! ¿Y te agarró? Sí, sí, era una chava muy fuerte en términos de sexo, ¿no? Entonces, cuando le hago así, le meto, me mordió la mano, me mordió una chichi y no te excitas. O sea, seamos claros, tú eres un actor y ahorita viene el choro de que soy un profesional y que los besos y que nomás es una coreografía. Yo siempre he sufrido cada vez que tengo escenas de contacto con mis compañeras. Siempre busco poner distancia de por medio. ¿Pides perdón desde antes? No, ya te he tenido que pedir perdón después. En algunas ocasiones hay veces que logro domar a la bestia, pero a veces no se puede. ¿En serio? ¿A veces no se puede? ¿Sabes qué? Te vas tanto con el personaje, te dejas ir, te dejas ir y la otra, la contraparte hace lo mismo. Somos de carne y hueso. Y ha habido ocasiones que sucede. Hay una compañera que por ahí anda diciendo que a mí me pasó eso. Oye, ¿y cómo explicárselo a los que no somos del medio? En este caso, Angelina, ¿cómo explicárselo? Es complicado, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el celo depende de la seguridad que tú le des a tu pareja. Y algo que yo nunca he hecho es faltar a mi casa y jamás, jamás le he dado un ápice de por qué sentirse tan maleante en la relación. Y, mira, la primera, en uno de mis primeros trabajos, este, yo besaba a una mujer mayor que había sido sex symbol. Este, y estábamos viendo la telenovela y vi como Angelina, así la cara se le, como que se le arrugó y, y en ese momento le dije, Flaca, ese es el personaje, ese es mi trabajo, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué, Gustavo Adolfo? Porque yo dos cosas siempre supe que quería ser actor y tener una familia. Y ya que logré tener una familia, no voy a tirar por la borda tantos años y tantos deseos cumplidos, además, con 35 años de casado, por Dios, híjole. ¿O luchaste contra la calvicie? No, para nada, para nada. ¿No te pusiste? No, yo empecé a usar pelucas una vez que me rapé y este, y, es que se me están viendo los calzones que son de manga larga, perdón, este, me rapé y me invitaron a bailar una gala de ballet en donde tenía que salir con el pelo y entonces ahí me fui a una tienda ahí en Insurgentes y me compré mi primera peluca que después de la primera vez que me la puse terminé con un dolor de cabeza y decía, Dios mío, esto está de locos, pero ahí descubrí que podía y que no se me notaba que era peluca, pero entonces yo me iba con mis cuates a los 20 años, me iba con mis, a los 21 años al restaurante iba con peluca y me daba calor y me quitaba la peluca y seguía contorreando, este, ¿y la dejabas ahí? Y la ponía ahí a que se secara porque estaba sudando porque me gusta el picante y sudaba mucho entonces me quitaba la peluca y después me la volví a poner. O sea, tú no lo has padecido el ser pelón. No, no, para nada, lo he padecido profesionalmente porque hay mucho prejuicio contra los pelones. ¿Qué te han dicho? Hoy, hoy ya no tanto. Me llama un día a trabajar por ahí del 82 este, en una película y llego con mi cachuchita y me la quito, ¿cómo estás? Este, y me dice, ¿estás pelón? Le digo, no manches, siempre me has visto trabajando con Ofelia, yo siempre he salido así. y me dice, no, no me das el personaje. Y yo dije, pero pues uso peluca, no, no, en cine no, en cine no. Me voy a una entrevista en, eh, hoy mismo con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, Juan Dosal. Estábamos en el 86 haciendo la tienda de los horrores. Yo hacía ocho o nueve personajes, wow, era muy divertido ese trabajo. El personaje central era un dentista sádico, pero todos los demás personajes, había un número en donde hacía tres personajes y uno de ellos era una reportera, el otro era un productor y el otro era un, este, un norteño, yo no me acuerdo. Y, y el productor lo sacaba con lentes y lo sacaba pelón. Y entonces, platicando con el señor Ochoa, este, me preguntaba, ¿y cómo le hace para hacer nueve personajes? Ah, bueno, uno lo hago así, otro lo hago así, y el otro, pues me quito y se queda todo el mundo así en el set. Helado. Así de, ¿qué le pasó? Ese fue un parteaguas de antes y después. Yo iba a todo dar, se me ocurrió quitarme el pelo públicamente y se acabó el encanto. Perdí muchos trabajos, este, ya cosas apalabradas y, y a lo largo de mi vida ha sido un talón de Aquiles. Sin embargo, he participado en telenovelas donde yo digo, y si a este le ponemos pelo y me han puesto unas pelucas muy bonitas y han funcionado perfectamente, por ejemplo, en Teresa, el personaje se ve ya magnífico y he tenido que hacer, a mí nunca me ha sobrado el trabajo. Yo nunca he sido de esos actores que tiene tres opciones para trabajar. No, no, yo he tenido baches y baches y baches. Y ya tenían que buscarlo. Y córrele a corretear la chuleta. Era de la cultura del trabajo y del esfuerzo, de la disciplina. Soy un obrero de los escenarios, mi querido Gustavo Adolfo. El minuto que cambió mi destino sábados 9pm participa en Imagen Televisión.